Esta es una gran noticia para Chile. Nuestro país ha sido invitado por Japón a participar en la próxima cumbre del G20. El G20 es un foro altamente selecto de los grandes países del mundo que hablan y elaboran y debaten sobre temas de cooperación económica internacional. Es la tercera vez que nuestro país es invitado. Fue invitado en México, fue invitado también en Argentina y esta vez hacia Japón. Y en todas estas oportunidades le ha correspondido al presidente Sebastián Piñero representar a nuestro país. Esto es un gesto muy importante de parte de Japón y la comunidad de Estado que integra el G20 porque demuestra que Chile es un actor importante dentro de la escena internacional que su voz, su opinión y su experiencia cuentan que Chile es apreciado y escuchado. Y es una forma también de mostrar que Chile está íntimamente vinculado con la contenciera internacional y abraza el multilateralismo. Este año que viene nosotros tenemos en Chile APEC 2019. participaremos en el G20 y el próximo año 2020 tendremos la sede de lo que es la cumbre contra el cambio climático. Chile demuestra así que participa activamente en lo que es la política internacional y lo que es la dimensión multilateral. Una gran noticia para Chile que haya sido invitado a la cumbre del G20 en Japón. ¡Gracias!